Hola, amigos de Tutoriales Gerberín, ¿cómo están? Es un gusto saludarles nuevamente en este su canal, que les trae relatos e historias interesantes, y el día de hoy, hablaremos sobre la historia de la dinastía Aguilar. Contaremos cómo fue que se inició, todas sus polémicas, así como, los romances prohibidos que se han dado dentro de esta familia, que es una de las más importantes en la industria musical de México. Como siempre, y como buena chachalaca que soy, les recuerdo que si aún no están suscritos a este canal, pues ahora es el momento de hacerlo. Eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Además, así no se pierde ninguna de nuestras interesantes historias. Ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a lo que te truje, chencha. La dinastía Aguilar fue formada por dos de las más grandes luminarias en la historia de la música de México, don Antonio Aguilar y su queridísima esposa, Doña Flor Silvestre. Ellos formaron una familia que ha dado muchos artistas a la industria mexicana. Sin embargo, el nacimiento de esta familia fue dentro de la polémica, ya que, a lo mejor muchos no saben, Antonio Aguilar fue el tercer esposo de Doña Flor Silvestre. Y había tenido hijos. Sí. Tienes medios hermanos. Es correcto. ¿Cuántos son? Tengo tres medios hermanos. Sí, como lo oyen, muchos pensaban que fue su primer matrimonio, pero no es así. Este amor tuvo que enfrentar su polémica, y así es como empieza esta historia. Don Antonio Aguilar nació el 17 de mayo de 1919 en la ciudad de Villanueva, Zacatecas, México. Su nombre original es José Pascual Antonio Aguilar Barraza y fue uno de los músicos más importantes en la historia de México, ya que su discografía supera los 160 álbumes con ventas de más de 25 millones de copias. Además de cantante, fue un destacado actor de la época de oro del cine mexicano. También es conocido como El Charro de México porque impulsó la charrería a nivel nacional e internacional. Por su parte, Doña Flor Silvestre nació el 16 de agosto de 1930 en Salamanca, Guanajuato. Su nombre original era Guillermina Jiménez Chaboya. Ella también fue una de las cantantes más populares de México y participó en la llamada época de oro del cine mexicano. Don Antonio Aguilar se casó por primera vez con una famosa bailarina, quien también era actriz del cine mexicano. Su nombre era Otilia Larrañaga. Ellos se casaron y se enamoraron, pero su matrimonio duró poco tiempo, pues se dice que una desgracia los habría separado. Antonio conoció a Otilia en 1952 en la estación de radio conocida como la XCW, pero su matrimonio ocurrió hasta 1958. Antonio y Otilia trabajaron juntos en la película Mi papá tuvo la culpa de 1953 y, al año siguiente, en reventa de esclavas. Según algunas versiones, se dice que Larrañaga dejó a Antonio Aguilar para casarse con Rogelio Guerra, pero esto jamás ha sido confirmado. La desgracia que se dice ocurrió entre ellos fue que la pareja habría tenido un bebé al que dieron por nombre José Antonio Aguilar Larrañaga, pero lamentablemente el bebé murió a los pocos días de haber nacido, lo que provocó el divorcio entre la pareja. Aunque algunas versiones también dicen que fue porque Antonio Aguilar ya estaba enamorado de Flor Silvestre. Por su parte, Flor Silvestre, quien es una de las cantantes y actrices más queridas de México, estuvo casada con Andrés Nieto, de origen argentino. Ellos se casaron a finales de la década de los 40 y, junto a él, Doña Flor Silvestre procreó a una hija de nombre Dalia Inés Nieto Jiménez, quien nació en Argentina. Sí, nació febrero 27 del 48 en Santa Fe, Argentina. Los motivos de la separación de esta pareja no se conocen a ciencia cierta, pero se dice que se divorciaron porque Andrés tenía un carácter muy irascible y además tenía afición al juego, lo cual no pudo ser soportado por la cantante, quien, después de seis años de matrimonio, decidió volver a México con su hija. Al poco tiempo de estar divorciada, en febrero de 1950, Flor Silvestre conoció al locutor taurino Francisco Rubiales, mejor conocido como Paco Malgesto. En 1953, Flor Silvestre y Malgesto decidieron casarse y con él tuvo dos hijos, Francisco Rubiales y Marcela Rubiales. ¿Lo ves? Sí, claro. Dalia, Marcela y Paco. Esta relación estuvo bastante marcada por los problemas que existieron entre ellos. Flor Silvestre y Antonio Aguilar se conocieron en la década de los 50 gracias a su trabajo, ya que ambos trabajaban en la radio XCW y coincidieron en un par de proyectos. Todo inició como una amistad, pues en ese momento Flor estaba casada con Paco Malgesto. Sin embargo, la convivencia y la conexión se dieron por sí mismas y ambos se sorprendieron enamorándose profundamente. Como les venía diciendo, Flor Silvestre y Paco Malgesto tenían un matrimonio tormentoso. Según relatan, Flor Silvestre se ausentaba mucho tiempo en sus giras de cantante y dejaba a sus hijos solos con su hermana, la también cantante conocida como la Prieta Linda. Para la época, se veía a la Prieta Linda y a Paco Malgesto paseando con los hijos de Flor Silvestre, y la prensa empezó a especular sobre si entre la Prieta Linda y Paco Malgesto existía un romance. Flor Silvestre llegó a confrontar a su hermana y le preguntó por qué la prensa decía que ella andaba con su esposo, a lo que la hermana de la cantante respondió que eran simples rumores. Pero Flor Silvestre le contestó que cuando el río suena es porque agua lleva. La Prieta Linda se molestó y respondió que si no quería que el río sonara, entonces no se fuera tanto tiempo de su matrimonio, ya que abandonaba a sus hijos con su esposo hasta por seis meses cuando participaba en las caravanas artísticas. Lo cierto es que, después de que se especuló con que Paco habría engañado a Flor Silvestre con su propia hermana, ellas no se volvieron a dirigir la palabra. Antonio Aguilar y Flor Silvestre coincidieron en su primera película en 1955, la cual lleva por nombre La Huella del Chacal. Aunque se dice que su relación sentimental empezó en la película La Rebelión de la Sierra en 1957, época en la que ella aún continuaba casada con Paco Malgesto. Pero, como les venía diciendo, la relación venía mal, ya que tenían muchos problemas. Don Antonio Aguilar se casó con Otilia Larrañaga en 1958, un matrimonio que fue verdaderamente efímero, ya que al poco tiempo de estar casado con ella se enamoró de Flor Silvestre y le pidió el divorcio, al cual ella aceptó de manera voluntaria, ya que la relación tampoco venía bien. Sin embargo, Doña Flor Silvestre no corrió con la misma suerte, ya que cuando ella le pidió el divorcio a Paco Malgesto, él no lo tomó de buena manera. Flor Silvestre le pidió el divorcio a Paco Malgesto en 1958, y fue un momento que marcó el inicio de una etapa oscura en la vida de la cantante. En aquel año, la prensa comenzó a seguir el proceso del divorcio de los famosos y se supo que Doña Flor Silvestre no pudo presentarse en algunas ocasiones al juzgado, lo que ocasionó un retraso en la demanda. Ella argumentaba que no se había presentado porque tenía graves lesiones, presuntamente causadas por Paco Malgesto, y se confirmó que el motivo de la separación fue violencia doméstica por parte del presentador. Cuando finalmente se separaron, y pese a las pruebas que había presentado Jiménez Chaboya a su favor, el conductor obtuvo la patria potestad de sus hijos. El juez del caso accedió a los deseos de Malgesto, lo que provocó que Flor no pudiera ver a Marcela ni a Francisco durante muchos años. Aunque Doña Flor Silvestre argumentaba que sufría de violencia doméstica, Francisco Malgesto acusó a la cantante de haberle sido infiel y por eso ganó la patria potestad de los menores. No, pues como no. Imagínate, ponte 10 segundos en su lugar. Nomás 10 segundos. Ella lo abandona al enamorarse de Antonio Aguilar que le correspondió. Por años, Doña Flor Silvestre tuvo que ver a sus hijos a escondidas, un momento que ella describió como muy desagradable y muy difícil. Pero antes de que el juez otorgara el divorcio, Doña Flor Silvestre se habría fugado con Don Antonio Aguilar. Entonces, llegó al aeropuerto un día Paco. Y aquí viene una de las anécdotas más fuertes en la historia de la dinastía Aguilar, ya que se dijo que cuando ellos se dieron a la fuga, Paco Malgesto se enteró y los fue a buscar al aeropuerto con pistola en mano. Pistola en mano, tratando de impedir que huyeran. Dispuesto a todo. Sí, no, las tragedias griegas acá tremendas. Paco quería que la afrenta que estaba recibiendo fuese desquitada. Se dice que ese día Paco llegó hasta el aeropuerto buscando a Flor Silvestre y Antonio Aguilar y gracias a Dios no los pudo encontrar, pues el avión ya había partido. Pero esto puso una nota de escándalo a la relación que hasta la fecha se recuerda como el día que la dinastía Aguilar pudo haber dejado de existir. Si Paco Malgesto los hubiera encontrado, otra historia se habría contado. Ahora, con lo que se conoce de la relación de Ángela Aguilar y Cristian Nodal, mucha gente recuerda la anécdota de cómo inició la relación entre Doña Flor Silvestre y Antonio Aguilar. Pero padre, porque al final se encontraron dos seres humanos que eran compatibles 100%, mi padre y mi madre, por la tragedia que haya sido, por las locas que han tenido, el caso es que se juntaron. Se llama amor. Se llama amor. Así es. Y sí, señores, nació a partir de una infidelidad, pero la historia no le salió tan mal, ya que duraron juntos más de 50 años y Doña Flor Silvestre recordó siempre a Don Antonio Aguilar como el amor de su vida. Maravilla que Dios me mandó. Tú sabes lo que es de 52 años y después me voy a acordar de año. No, no. No acuerdo de nadie. Antonio Aguilar y Doña Flor Silvestre se casaron el 29 de octubre de 1959 en el rancho El Sollate. Antonio Aguilar se convirtió en el padrastro de los tres hijos que tenía Doña Flor Silvestre hasta el momento. En 1960, tuvieron su primer hijo en común, Antonio Aguilar Jr., quien también siguió sus pasos en el medio artístico y es además el padre de la también cantante, Majo Aguilar. Por último, en 1968, ocho años después del nacimiento de Antonio Aguilar Jr., nació Pepe Aguilar, el padre de Ángela Aguilar. Y, pues, si nos ponemos a pensar, ¿qué hubiese sucedido si Paco Malgesto hubiese encontrado en el aeropuerto ese día a Toño Aguilar y a Doña Flor Silvestre? Habría sido una verdadera tragedia, ya que ni Pepe, ni Antonio, ni Ángela Aguilar hubiesen existido. Es por eso que en la portada del video puse, el día que por poco acaban con la dinastía Aguilar. Dicen que el secreto de una buena relación es saber perdonar y es humano equivocarse. Como podemos ver en la historia de Don Antonio y Doña Flor Silvestre, este fue el tercer matrimonio para ella y ya tenía tres hijos. Aún así, pudo hacer una vida con Don Antonio Aguilar. Se dice que Don Antonio Aguilar adoptó a los hijos de Doña Flor Silvestre como si fuesen propios y nunca hizo diferencia entre los hijos que tuvo con su esposa y los que ella tenía con Paco Malgesto. De hecho, Marcela Rubiales recuerda a Don Antonio Aguilar como un buen padre y una persona honorable. La familia Aguilar se dedicó a hacer conciertos por México, Estados Unidos y América Latina. Uno de los lugares que los contrató muchísimas veces fue Colombia, a donde llegaron en muchas ocasiones y es un país que le tiene un especial cariño a la familia Aguilar. Pero Colombia atravesó épocas difíciles en donde a varios artistas les daba miedo llegar a cantar a dicho país porque había demasiada violencia. Durante un tiempo, Don Antonio Aguilar dejó de ir a Colombia y un productor colombiano deseaba que Don Antonio regresara al país cafetero. Tanto eran las ganas de que Don Antonio regresara a cantar a Colombia que decidió ir a buscarlo en persona hasta su rancho El Sollate. Una de las cosas que unió muchísimo a la familia Aguilar es su concepto de hacer conciertos familiares, ya que Don Antonio Aguilar no viajaba sino era junto a su esposa Flor y sus hijos. Entonces, cuando lo contrataban a él, siempre ponía como condición que tenía que ir su esposa Flor y sus hijos Antonio y Pepe. El problema que encontraban muchos empresarios era el transporte y no porque fueran muchos, sino porque Pepe Aguilar es demasiado alto. Entonces, se requería utilizar camionetas grandes para poderlo trasladar, ya que Pepe no cabe en cualquier carro. Y así fue como Pepe Aguilar continuó la tradición de sus padres haciendo el Jaripeo Sin Fronteras, el cual era un evento familiar donde él viajaba junto a sus hijos y su hermano. Cabe aclarar que una de las notas más polémicas que ha existido en cuanto al Jaripeo Sin Fronteras es que no se ha invitado a Majo Aguilar y mucha gente cree que es por celos de Pepe, ya que no quiere que Majo opaque a su hija, Ángela Aguilar. Si es un Jaripeo familiar o un evento de la familia Aguilar, pues Majo, al ser hija de don Antonio Aguilar Jr., también tendría derecho de participar en estos eventos. Y así es como Cristian Nodal llegó a la vida de Ángela Aguilar a través del mismo Jaripeo Sin Fronteras, ya que fue invitado en 2018 a participar junto a Pepe y sus hijos en el evento. Y ahí fue donde, según dicen algunos, la pareja se enamoró. Sobre todo de jóvenes que cantan con mariachi. Ahorita tiene los éxitos más grandes con mariachi. Con un fuerte aplauso a otro integrante de Jaripeo Sin Fronteras, al maestro Cristian Nodal. Pero en su momento, Pepe Aguilar no quiso que Ángela tuviera novio, por lo cual se interpusó y cada quien mejor tomó caminos separados. Y también ver, bueno, que se respete ella, que se respete a sí misma, y que, pues que es normal tener, de repente, un novio, aunque todavía no puede, pero pues más adelante lo tendrá, o por lo menos oficialmente no puede. La canija tiene su novia, ahorita su novio es su carrera. Pero ahora que Ángela Aguilar ya tiene 20 años, y es una muchacha independiente, quiso darse la oportunidad con Cristian Nodal, ya que, según dicen las malas lenguas, desde pequeña ha estado enamorada de él y por eso siempre se ha hecho amiga de las novias de Cristian. Sin embargo, desde entonces ha habido un lazo entre Nodal y Ángela, más aún, entre las parejas de Cristian y Aguilar. En 2017, el cantautor fue novio de Estiva Lisbadiola, que desde hace mucho es muy buena amiga de Ángela. En 2019, la dueña de su inspiración fue Fernanda Guzmán, que también conocía a la intérprete. Pero fue en 2020, cuando se comprometió con Belinda, que Ángela declaró que quería ir a la boda. Ahora Ángela quiere vivir su historia de amor con Cristian, y es por eso que muchos comparan esta relación con la de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, ya que, como les venía diciendo, en el momento en que ellos empezaron su relación, ambos estaban casados. Se parece a su abuela, y también en el drama que hacen las dos. Si bien es cierto que los Aguilar se dedican a cantar música regional mexicana como ranchera y banda, la verdad es que en un momento la historia también pudo cambiar, ya que Pepe, cuando era joven, le dijo a su papá que él no quería ser charro. Es una cosa increíble. Ustedes se imaginan, yo ya de charro, ellos de charro, Toyo y Pepe, y de repente se lleva a cinco muchachos a vivir a la casa de ustedes. O sea, es que así son los grupos de rock, tú te llevas a vivir a los mareches contigo. Sí, pero en la casa, en la casa estuvieron ensayando tres años seguidos, cerca de mi oficina, yo oía los tamborazos y todo, y decía mi hijo, ¿qué traes tú? No, papá, es que un día llegue y me dice muy formal, papá, quiero hablar contigo muy en serio. Dime, mi hijo, yo no voy a ser charro. ¿Cómo voy a ser charro, hijo? No, yo voy a ser rocanrolero. Esto, según lo dijo don Antonio Aguilar, fue como haberle clavado una daga en el mero corazón. Caray, pues, y me dio una puñalada en el corazón, y dije, bueno, mijito, está bien. Don Antonio Aguilar crió a sus hijos en el rancho el soyate con caballos y música de banda, así como mariachi. Pero Pepe, cuando era joven, tuvo la inquietud de ser roquero y hasta formó su propio grupo y se fue de gira, pero no le funcionó el concepto porque, según dicen, perdió mucho dinero que después don Antonio Aguilar tuvo que pagar. Pero, dice, yo tengo un dinero ahorrado porque ellos ganan sus centavos desde que estaban niños. Yo creo que ya le paramos ahí, ¿no? No, no la voy a parar. Porque además tiene un final muy filosófico de tu parte. Entonces, este, se fue, y estuvo por cinco semanas y quebró, se gastó todo su dinero y quebró, y entonces vino, vinieron los cheques que tenía que pagar papá, sus cosas, algunas, total. Y un día llega y me dice, papá, dejé ya el rock and roll porque no pegué en eso. Debido a esta experiencia, Pepe le hizo caso a su papá y mejor se dedicó a cantar música ranchera, que era la especialidad de la casa. Y eso le ha ayudado muchísimo porque es un talento musical mío. Pero, según relató don Antonio Aguilar, Pepe no fue el único que cometió un error a la hora de elegir el género que quería cantar, ya que el propio Antonio Aguilar, cuando inició su carrera, no cantaba música ranchera, sino boleros. No sé qué tanto, y dice, mira papá, yo me equivoqué tres años, tú te equivocaste cuatro, porque yo te hice 18 películas, 18 películas de Catrín y no pegaste. De hecho, sus primeras películas no fueron de charros, sino que vestía de Catrín, es decir, con traje, saco y corbata. Pero don Antonio Aguilar sentía que eso no era él y que le hacía falta algo. Fue el mismo Pedro Infante quien le dijo a don Antonio Aguilar, tú eres charro, dedícate a cantar rancheras, los boleros no te quedan. Pero don Antonio Aguilar no le hizo caso. No fue hasta un día que fue a visitar a Rafael Hernández, conocido como El Jibarito, uno de los compositores más exitosos de boleros, que se dio cuenta de su error, ya que fue el mismo Jibarito quien le dijo, tú canta rancheras y cántale a tu México. No engoles la voz, canta con el corazón. Y así fue que don Antonio Aguilar se dedicó a las rancheras. Pero ya que estamos conociendo la historia, me gustaría decirles quiénes son los que conforman actualmente la dinastía Aguilar. Los nietos de Flor Silvestre y Antonio Aguilar son quienes siguen dándole forma a una nueva generación de artistas siendo muy jóvenes aún y van cosechando sus propios éxitos al igual que sus padres Pepe y Antonio. Aunque la música les ha dado mucho, no todos los nietos de don Antonio Aguilar y doña Flor Silvestre se dedican a la música. Por un lado, está Majo Aguilar, quien es la hija del primogénito de Antonio. Ella es cantante y compositora y ya ha grabado varios discos, así como videos musicales. Ella ha causado gran polémica entre las personas que siguen a los herederos de la dinastía, ya que se dice que entre ella y Ángela existen grandes celos, ya que, a pesar de ser una nieta oficial de doña Flor Silvestre y don Antonio Aguilar, no ha sido invitada a participar en el Jaripeo Sin Fronteras. Las razones, según dice Pepe, es que él tiene mucha familia y no puede invitar a toda su familia a cantar con él. Obviamente, esto no se lo cree mucha gente, ya que la mayoría asegura que no la invita para que no le robe el protagonismo a Ángela. Yo respeto mucho las decisiones de todos los miembros e integrantes de mi familia. No he tenido una invitación, tampoco es una obligación y también cada quien construye su show como lo quiera hacer. Jaripeo Sin Fronteras creo que es un espectáculo increíble. A mí me da mucho gusto el éxito de mi familia. Mi papá, como dices, está ahí. Pero bueno, las cosas, no es que esté hablando mal, es como son. La hermana de Majo Aguilar se llama Flor Susana y no se dedica al medio artístico, pero se le ha visto una que otra vez en algunas presentaciones con su abuela Flor Silvestre. Por otro lado, están también los hijos de Pepe Aguilar, quienes son probablemente los más conocidos. Tal es el caso de Ángela Aguilar, que al día de hoy lleva el mayor éxito interpretando canciones de música ranchera, siendo la más pequeña de los nietos de los Aguilar. También está Leonardo, quien es un joven cantante que poco a poco se ha ido creando un lugar en el medio, aunque no ha gozado del mismo éxito que Ángela, pero muchos dicen que es la viva voz de don Antonio Aguilar, ya que se le parece mucho, sobre todo cuando canta. Y por último está Annelise, quien es también otra hija de Pepe y la mayor de su segundo matrimonio. Actualmente, no está involucrada directamente con la música, aunque sí se dedica a ser blogger de moda y a compartir estilos de vida. No se podría dejar afuera al hijo mayor de Pepe Aguilar, quien es de su primer matrimonio con la cantante Carmen Treviño. De hecho, él también es nieto de Flor Silvestre y Antonio Aguilar y se llama Emiliano. Para tristeza de la familia, se dio a conocer que en 2017 fue arrestado y acusado de tratar de introducir a personas de forma ilegal a Estados Unidos. Ahora bien, no se puede comprobar nada, pero muchos humores apuntan a que Ángela Aguilar podría estar embarazada. Y bueno, ¿sería esto el comienzo de otra nueva dinastía? Porque ahora Pepe Aguilar no sale a regañarnos porque ya ves que de todo se enoja el señor. Si le dices mi alma se enoja, si le dices que qué feo se enoja, si le dices que te gusta se enoja, si le dices que no te gusta se enoja. Y ahora que sí tendría por qué enojarse, ahora se hace el chistoso. La dinastía Nodal Aguilar no se sabe. Muchas personas han afirmado que Pepe Aguilar no estaría de acuerdo con esa relación, pero, por otro lado, hay quienes dicen que sí estaría totalmente de acuerdo, ya que Cristian Nodal tiene éxito como artista y vendría bien integrarlo al elenco de Jaripeo Sin Fronteras, ya que sería un buen fichaje. Yo no dudo que en cualquier momento ya estén dando show a Ángela Nodal, Pepe Aguilar, el otro hermano Leonardo y todo, a toda la parentela y anden haciendo un show por todos lados. Si bien es cierto que Cristian Nodal no ha sido visto como la imagen del yerno perfecto para Pepe, lo cierto es que en lo que concierne al negocio, sí puede ser un buen elemento y un buen integrante de la familia Aguilar, ya que le traería nuevo público y lanzaría la carrera de Ángela a un público más amplio. Porque, a ver, primero, explíquenos por qué Pepe Aguilar ahora no anda enojado. Y es que la pobre Ángela se ha metido en muchos problemas por comentarios inocentes e infantiles. Una de sus polémicas más fuertes fue cuando comentó que era un 25% argentina, ya que, como es bien sabido, la abuela de Ángela Aguilar es argentina. ¡Cómo! ¿Mi mamá se va a desmayar? ¿Cómo no? ¿Lo máximo? Claro, claro que sí. Por eso, en la emoción de que Argentina ganó el Mundial de Fútbol, Ángela se acordó de su abuelita y dijo, yo también soy 25% argentina. Pero mucha gente se lo tomó a mal, ya que pensaban que Ángela negaba sus raíces mexicanas. Tras las polémicas generadas por sus comentarios, Ángela se defendió y dijo que su comida favorita eran los tacos al pastor y eso no quitaba que su papá era Pepe Aguilar, campeón de charrería nacional. Y eso no quitaba que su abuelo fuera Antonio Aguilar y su abuela Flor Silvestre. Es decir, de donde vengo no significa que no amo donde estoy. Yo soy felizmente mexicana nacida en los Estados Unidos, dijo. Pero me gustaría que me dejaras tu opinión sobre este video. ¿Qué les pareció? Si les gustó, no olviden suscribirse a nuestro canal y con gusto seguiremos subiendo más novelas de la vida real con estos relatos contando la historia de los famosos. Así que no olviden dejarme su like y su comentario. Nos vemos en un próximo video. Good day.